Hermanito, aún recuerdo que te vi al nacer y vino otro, hermanito al que querer. Aunque todo me rompéis, siempre ya seréis mis hermanitos, pues sois chicos, sois pequeños, me queréis. Aunque a veces mucho ruido hacéis, siempre ya seréis mis hermanitos, pues sois chicos, sois pequeños, me queréis. Hermanitos, hermanitos. Hermanito, aún recuerdo que te vi al nacer y vino otro, hermanito al que querer. Aunque todo me rompéis, siempre ya seréis mis hermanitos, pues sois chicos, sois pequeños, me queréis. Hermanito, aún recuerdo que te vi al nacer y vino otro, hermanito al que querer. Hermanito, hermanito, hermanito. Hermanito, aún recuerdo que te vi al nacer y vino otro, hermanito al que querer. Aunque todo me rompéis, siempre ya seréis mis hermanitos, pues sois chicos, sois pequeños, me queréis. Hermanitos, hermanitos, hermanitos. Hermanitos, hermanitos. 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 Hermanitos.